Una directriz permanente del Presidente de la República, tanto en las Fuerzas Militares como en la Policía Nacional. Fortalecer, incrementar la lucha contra el narcotráfico, principalmente, como lo ha reiterado, contra los que denominamos los dueños del negocio, en una acción continuada, persistente, que implique no sólo la afectación de la libertad de estas personas, sino también la afectación de sus bienes. Y en esto hemos tenido la cooperación, el trabajo conjunto, con agencias extranjeras de Estados Unidos como la DEA o el FBI, Homeland Security, pero también Europol, Interpol, Bratislava, OCN. Esta ofensiva específica, San Martín, que durante dos años desarrolló investigaciones, condujo finalmente a resultados muy provechosos, logrados en estos dos últimos meses en que se operativizó esta acción, produciendo 52 capturas de estas 34 con fines de extradición, incautando cuatro toneladas de cocaína, avaluadas en 134 millones de dólares, 244 bienes, con fines de extinción de derecho de dominio, avaluados en 482 mil millones de pesos, una operación que se realizó en 10 departamentos, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Caldas, Atlántico, Cesar, Norte de Santander, Bolívar, Magdalena y La Guajira. Y que interesa en la afectación de grupos criminales vinculados con Grecia, Guatemala y Panamá. A nivel nacional afecta directamente al Clan del Golfo, a los Pachenka, al Oliver Sinisterra y a esta organización de grupos de delincuencia organizada, la banda La Local. De manera que para el Ministerio de Defensa es muy satisfactorio registrar este exitoso operativo, agradecer a todas las agencias internacionales que contribuyeron con la Dijín en la realización de esta ofensiva y que es demostración además de lo que constituye una voluntad inquebrantable, siempre en ascenso, siempre incrementándose, de la Policía Nacional, del Gobierno Nacional en la lucha contra el narcotráfico, que además significa debilitar organizaciones armadas ilegales que tanto han afectado a nuestro país.